Vamos a conectar con doña Esperanza Aguirre. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Esperanza. Le voy a preguntar cómo ve el ambiente político, con las nuevas informaciones de la UCO, señalando directamente a Sánchez, con Begoña Gómez, que su caso va para adelante. En definitiva, vemos que la situación día a día se complica más a Pedro Sánchez. Además, que hay que añadir que va a aprobar una ley para sacar a los setarras con delitos de sangre. A ver, yo lo que creo es que, evidentemente, en el Partido Popular y en Vox hemos tenido algunos fallos, porque cuando entra una enmienda de sumar, que lo que hace es quitar una ley del año 14 que había puesto Mariano Rajoy, pues es algo muy raro. Pero el señor presidente no ha dicho la verdad esta mañana, porque lo que pasa no es que van a cumplir íntegras las penas, sino que lo que han quitado al aprobar esta ley es que antes se decía que, por supuesto, las condenas que han cumplido en el extranjero, si es por los mismos delitos que están condenados en España, contarían. Pero es que parece ser que no, que los años que les quieren contabilizar en el extranjero no son por los mismos delitos. En el extranjero están por pertenencia a banda armada y aquí en España están por asesinatos, muchos asesinatos, que, como es lógico, tienen una condena superior. Por lo tanto, pues el señor presidente no ha dicho la verdad cuando ha dicho que van a cumplir íntegras sus penas y lo puso además por escrito en un escrito que dirigió a las asociaciones de víctimas. Y, por otra parte, pues esto que hablaban antes del ministro Maslaska, yo tengo que decir que para mí ha sido la más grande decepción que he tenido en política, ha sido Fernando Grande Maslaska, cuando era juez, era un juez verdaderamente, bueno, digno de admiración y de repente, pues se ha metido a ministro de Pedro Sánchez y es una desgracia de hombre. Y claro que tiene que reponer al coronel Pérez de los Cobos que lo único que hizo fue cumplir la ley que le impedía, decir, divulgar las informaciones que él tenía como consecuencia de su cargo de unos jueces. ¿Cree usted que el caso Begoña Gómez deja a Pedro Sánchez sin salida? Pedro Sánchez siempre encuentra una salida porque es un señor que no tiene escrúpulos. No le importa comprar más tiempo en la Moncloa a base de soltar a tarras asesinos, a base de darle a Cataluña todo lo que ingresa por impuestos y cuidado si no le va a dar nada dentro de poco, pues ya le dará tanto a Cataluña como al País Vasco eso que llaman el derecho a decidir, o sea, el derecho a la independencia. A mí me parece una locura. Pedro Sánchez, pues desde poner a la abogacía del Estado para que ponga una querella al juez que está, como ha dicho muy bien, la Audiencia Provincial de Madrid, estudiando, instruyendo los indicios de delito que puede haber de los delitos de Begoña Gómez, que es el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios privados, pues le pone al abogado del Estado como si esta señora fuera el Estado, que no lo es. Entonces, Pedro Sánchez, yo, a mi juicio, no tiene, vamos, la menor intención de dimitir, pero al final yo creo que no tendrá más remedio que hacerlo porque se están poniendo justamente en el día de hoy demasiadas cosas como esto de que Coldo ha preguntado a la Guardia Civil si le estaban espiando, si le hacían escuchas telefónicas no solamente a él, a Coldo y al ministro Ávalos sino también a Pedro Sánchez. Pues doña Esperanza Aguirre, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y reciba un gran abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.